Sí, mire, yo cuando ingresé aquí, pues, el problema es de un bebé que era amante de él, que era amante de él, y nosotros los peleamos y los pegamos. Fue como un pleito callejero, además que los de seguridad los agarraron, como este, que ellos los formaron un secuestro, porque Cielo cargó el bebé, Cielo Rodríguez, la que viene conmigo, ella cargó el bebé, este, y cuando llevó seguridad, cuando tenía el bebé cargado, y por ahí le dieron que era secuestro, pero no fue, ajá, no, es, era amante del que era mi marido antes, y yo por Sonza, por irme a pelear eso, estoy aquí, allá fue por Cárdena, allá por Lomba San Fernando, el pleito, y este, y todas mis declaraciones fueron en vano, porque el hombre que era mi marido, los testigos que puso, era, supuestamente, era por mí, pero todo fue al contra mí, es que él no los ayudó, no, no, él no los ayudó, al contrario, él no los ayudó, pero es por culpa de él, porque él tenía a esa mujer, y antes me llevaba anónimo a mi casa, me acusaban a ellos, me daban anónimo, y era la querida de él, que me mandaban un anónimo, y ahora después volvió, ahora que salió a este Ramón, vino él, y me dijo, este, ¿qué le dije? Yo me espanté que vino con la verdad, yo le tengo temor a él, y le dije, ¿qué quieres? Le dije, que vienes a Huizca, y le dice, yo vengo, le dije, a verte, le digo, ¿por qué tan? Hasta ahorita te vas a acordar de mí, llevo años hasta aquí, ¿cómo no te acordaste antes? Le dije, ¿sabes qué dice? Yo se dice que llevamos la piel, no sé, primeramente, le dije, ¿sabes qué dice? No te conviene, le dice, no te conviene que salga, ¿por qué le dice? Yo no he matado ni he robado, le dije, si estuve muy bien, ¿sabes por qué estoy aquí? Le dije, si estoy aquí, ¿es por qué tú tuviste la culpa? Le dije, y por ti estoy aquí, yo y cielo, le dije, porque cielo tampoco es preocupable, más ella, le dije, le dije, ¿tú sabes por qué estoy aquí? Y se dice, pero no te conviene, le dije, luego me intenté salir, porque no te conviene salir, le dije, porque te va a ir muy mal, le dije, pero ¿por qué? Le dije, yo no te voy a molestar a ti, yo tengo mi marido ya, le dije, no tengo por qué buscarte a ti, ya tú bien, le dije, porque quieres, le dije, porque no tienes nada, le dije, yo no quiero hablar contigo, Le digo, no quiero hablar contigo, no sé en qué momento te dejaron pasar, le dije, tú tienes tu paso tapado, le dije, no sé por qué pasaste, le dije, ¿por qué? Dice, porque me voy a ir a hablar contigo, pero ¿qué quieres? ¿no? Que lo pienses bien y ya vas a salir. Le dije, pero ¿por qué? Le dije, ¿qué es tu motivo? ¿por qué no quieres que yo salga, le dije? ¿Por qué? Dice, no, mira, le dije, es que todavía no, le dije, todavía no se me ha arreglado para pasar, ¿por qué si no tengo ningún delito allá afuera? Le dije, yo puedo salir y ir donde quiera, ¿por qué? Le dije, no me he robado ni he matado, le dije. Dice, no, pero mira, aquí estás mejor, le dije, te recuperes bien. Dice, pero ¿qué me voy a recuperar? Entonces ella me dijo, no, dice, perdóname, pero mira, yo también ya estuve, le dije, qué cosa, le dije. Le dije, mira, le dije, mejor vale más que te vayas, le dije, por qué te voy a hablar con el alcalde, le dije, te voy a dar una casa, porque no, no debes de venir, porque sabes tú que eres una mujer que tengo mi marido. Dice, pero, no, no, dice, dice, no lo tome tanto, le dije. Además, luego dice, no hacerte daño y le dice, dice, que lo pienses bien si te vas a ir. Y bueno, está listo, ya viene. Entonces yo le dije, sí, le digo, sí, me voy a ir, le dije, sí, primeramente, le digo, y me le digo, y mis compañeros, yo también, no, mi problema, me voy a ir. Entonces me dijo, qué bueno, dice, me digo, no me quieres, no me quieres agradecer, pero bien, pero nos dice, cumpla sus amenazos. Vi a una compañera, la compañera adulta, dulce o alma, bien, alma, y algo. Entonces me dijo, que este, porque tiene él, y yo, porque yo cuando tenía mi bebé, yo no sé dónde quedó su amenaza. Y me dijo, que él tiene la culpa, y yo no lo puedo decir, tampoco, tampoco, tampoco. Y me dijo, si no tienes la culpa, entonces, si todavía tenés mi hijo, y todavía venís, tenés caro, tenés mi bebé, ya vení. Porque Dios no sabe dejar a mi bebé, porque Dios no puede llevar a mi bebé, porque Dios no puede llevar a mi bebé. En el baño, como tampoco hay atención, es decir, aquí no hay atención desde el médico, para nosotros, aquí es por injusticia, a mi hijo no hay atención. Ayer estaba yo, con mis dolores, como a los cuatro días. ¿Y a cuánto tiempo tenía? No, iba a ocho años, ni por eso. No, pero ¿cuánto tiempo tenía de embarazada? Ya iba a ocho meses. Yo era un bebé normal, yo era un bebé, porque cuando lo tuve, muy golpeado, porque ya no ha sido mal. Cuando entré, me revisó las dos horas, me dijo, tú me metías hasta arriba, me dijo. Le dije, yo, ¿y qué? Se dice, pero todavía está aquí, todavía más le mueve, me dijo. Sí, pero todos los días que más le movían, después le dije, Dios, para, ¿por qué no le mueve, me dijo? Después los golpeó, me dijo. Dice, pero va a quererse que lo veas. Dice, pero a tu esposo, sí, me dije, tengo miedo. Dice, pero no llegaba cuando lo dejaban pasar. Entonces, cuando ya me doloró, y así comando ahorita ese dolor, le decía yo a la alcalde, ¿sabes la que está ahorita? ¿sabes la que está ahorita ahí, alcalde? ¿sabes la que está ahorita ahí, alcalde? Y le digo, es que estoy muy mal. Y la celadol. No, doctor, porque antes allá afuera estaba, y afuera le ponía una celadol, no estaba alcalde como aquí, no, allá afuera. Este, no hay doctor, no hay doctor. Ahí me regresaba, yo me vacío, yo como tengo dolor mucho. Y al fin, yo tuve como, dice, es que vine de la pro, ya tiene calor, ya un bebé me bajaba a dos cruces de la pro, así vine, y ahí me hicieron cosas contrario, ahí me volvieron a más. Este, ya en el baño lo tuve a mi bebé, ya nació muerta. Ahora un cielo lo recogió, y lo echó en el barado del baño. Y yo ya no me acuerdo, yo me desmayé, ya me dejó ya desmayé. Ya cuando me atendieron, regresaron, regresó ella a traerlo, ya no le encontró. Ya, esta es la que habla de la cadena del que estaba en el tiempo. Una celadora y una interna, dicen que lo bajaron en un campo. Después me lo dijeron. El papá se lo mandó a traer una celadora, dice, lo fue a traer con la interna. Y lo dijeron perdido, y le decían, no, no, es mentira, es mentira, es mentira. Y mis pechos estaban así, lleno de pecho. Entonces hablaba del papá de mi jovencino, y me llevó una doctora, y ella fue, que analizó mis pechos, y yo conmigo a mi bebé. Y tengo los razonidos de mi bebé, este es mi expediente. Ahí está mi razonido, donde ya estaba mi bebé. Me saqué los razonidos en la Guadalupe, ahí en Tuzla. Ahí me los saqué, ahí por la misma de Guadalupe. Ahí enfrente, donde me los dijeron sacando los razonidos. Ahí en los razonidos estaba mi expediente, porque después me lo pidieron los razonidos, que se lo tenía yo. Y yo dije que sí, ahí está mi expediente, en los razonidos de mi bebé. Y me dijiste que estaban llenos de derecha, había muchas pruebas, y que no. Y ella se quedó así hasta ahorita. Y como de este Juan cae muy bien y no el quiera a mi marido, yo le dije, que cuando yo salga no me voy a olvidar. Porque la mujer, ella por culpa de ella, yo sí perdí mi hijo. También ella no lo perdió. Un ratito nos lo cargó cielo, por eso estamos tantos años y me cae. Y el hermano está ahí en su oficio, el de eso. Y el que me lo envió y a mí lo miré. ¿Y de qué te están acusando? De secuestro. ¿De secuestro? Sí, de secuestro. De secuestro me acusaron.